¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Mañana va al pleno la ley de ingresos. Votación. Se imponen morena y aliados en la Comisión de Hacienda. El economista. Gasto para pensión de adultos mayores aumentaría 97.500 millones de pesos para el 2023. Al 2024 se planea entregar 6.000 pesos bimestrales. Reforma. Desmienten Adán con cifras oficiales. Exhiben los estados con mayor violencia y encabezan la lista a gobiernos de Morena. La jornada. Bárcena señala. Inversión con sentido social, llave contra pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo. Con herramientas para potenciar el avance regional. El Universal. Se dispara la migración de venezolanos a México. Las detenciones crecieron 1.170 de enero-agosto del año pasado a 35.562 en el mismo lapso del 2022, de acuerdo con Segob. Milenio. Adán Augusto señala. ¿Para qué esconder dónde campea el crimen? Diferendo. Samuel García, Enrique Alfaro y Dante Delgado rechazan señalamientos del secretario de Gobernación, que reconoce problemas en Zacatecas y Michoacán. Excelsior. Desastre político genera migración. El Acuerdo México-Estados Unidos sobre migrantes venezolanos se debe a que el gobierno de ese país no está sirviendo al pueblo, aseguró el embajador. El tipo de cambio del dólar a la apertura de hoy, 19 de octubre, son 20.14 pesos mexicanos. Nos escuchamos mañana aquí, en Urbana Radio, la radio de todos.